Dr. María Alcártir Machatán, el magnífico profesor Naimori Maca y la solución. Desde el año pasado, el presidente de la República para, el Parlamento para, el gobierno nos demitió. Sí, pero en los primeros, el Parlamento para el PNV, lo cual se puede pasar a la COVID-19. Nosotros no se convocan en la COVID-19 y no se convocan en la COVID-19. Por eso, la COVID-19 no se convocan. Cuando continuamos en la COVID-19, usted obliga de verse a la COVID-19. No, 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 no. ¡Suscríbete!